¿Qué más ha hecho, Alejandro? ¿Funciones con valor absoluto o qué más? Ah, sí. No me hayan transformado en valor absoluto. ¿Qué es pato de 5 y subo con valor absoluto? 52. La función valor absoluto. ¿Qué es lo que me acordamos? La función valor absoluto, ¿se puede escribir así? ¿O se puede escribir así? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si no está enterando, ¿cómo te va a enterar después? Sí, ya. ¿Qué más ha hecho? Si no te explicas, digas, funciona, te lo está pegando, ¿no? No tenemos 3, no más. Lo igual a 0. Lo explica. ¿Cómo yo? ¿Todo esto que lo llevas? No, no, hombre. Si quieres hacer algún problema, no, 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 no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tú haces una ratita. Pon el 3. ¿Y sabes cuándo es positivo y cuándo es negativo? Sí, es negativo. Si equivale a 0 y si equivale a 4. Si equivale a 0, queda 2 por 0 menos 6, menos 6, que es negativo. Y si equivale a 4, 2 por 4 menos 6, que es 2, que es positivo. Bueno. Pues donde es positivo, se queda igual. ¿Dónde es menos? Negativo se le cambia a 0. Recoge. Eso no se puede decir. O sea, que aquí donde es positivo, es mayor que 0, se quedaría igual. Y donde es negativo, le cambia a 0. No se puede. No se puede decir. Gracias. No se puede decir. Cuando está el negativo lo pasa al positivo y lo que presenta en vez de las parábolas es positivo. Esto es una recta ahí. Lo que sea da igual. La voy a dibujar, ¿vale? Para dibujarlas, cojo tres. Para dibujar una función a trozos, cojo cada trozo y hago una tarda para cada uno. Me cojo un par de números tres, siempre incluyendo este. Aquí me cojo el tres, el dos y el uno. Y aquí el tres, el cuatro y el cinco. Y sustituyo. Seis menos dos por tres, seis menos seis. Seis menos dos por dos, six menos cuatro, dos. Seis menos dos por uno, seis menos duper. Dos por tres, seis menos seis. Cero. Dos por cuatro, dos menos seis, dos. Dos por cinco, 10 menos seis, cuatro. ¿Y si yo ahora dibujo esto? ¡Equipe! ¡Adiós! ¡Blackman! ¡Blackman! ¡El hombre negro! ¡Cesinito! ¡Este! ¡Tres cero es este! ¡Dos dos! ¡Este! ¡Uno cuatro! ¡Este! ¡Vamos por el otro lado! ¡Cuatro dos! ¡Cinco cuatro! ¡La recta sería esta! ¡Pero el valor absoluto lo que hace es darle la vuelta! ¡Esta es la recta! ¡Dos X menos seis! ¡El valor absoluto es la vuelta! ¡Todo lo que es negativo es así! ¡Pero que cae aquí! ¡¿Tú no ves que se llega así?! ¡No! ¡Pero eso es la función valor absoluto! ¡Pero que se va a hacer! ¡Ya está! ¡¿Qué más voy a hacer? ¡¿Sifre todo lo mismo?! ¿Suscríbete?